El gobierno de la provincia confirmó esta noche cómo continuará la cuarentena en Santiago del Estero. El gobernador Gerardo Zamora se reunió junto a miembros del gabinete en el fórum, en donde definieron las actividades que se liberan a partir de este lunes. Están habilitados comercios de proximidad, indumentaria, calzados, marroquinerías y talabarterías, mercerías e hilados, relojerías y joyerías, decoración y artículos para el hogar, mueblerías, perfumería, viveros, jugueterías, bazar, lencería, blanquerías, cederías y artículos para el hogar o electrodomésticos. Todos ellos en forma presencial de 9 a 14 y dos clientes a la vez como máximo dentro del local respetando distanciamientos sociales y protocolos de higiene, es decir, barbijos, lavado o desinfección de manos con alcohol en gel. Es importante tener en cuenta que no podrán ingresar niños ni adultos mayores de 65 años. Para los taxis y remises solo trabajarán por llamada, se amplía el horario de 8 a 21 horas. En delivery se amplía una hora más de circulación, es decir, hasta las 23. A partir del miércoles 13 de mayo, quedan habilitados los lavaderos de automóviles de 9 a 14, concesionarias de automóviles, motovehículos y agencias de vehículos usados e inmobiliarias de 9 a 14, cerrajerías de 9 a 14 y cocheras y estacionamientos por hora de 9 a 15 y el servicio doméstico. A partir del próximo fin de semana, paseo de niños. Se podrán hacer sábado y domingo, a partir del sábado 16 de mayo, hijos, hijas o menores a cargo con un adulto. Para chicos hasta 15 años inclusive, con DNI del padre, madre o responsable a cargo quien lo lleva. Es importante tener en cuenta que el DNI terminado en par podrá circular los días sábados y los DNI terminados en impar los domingos, solo de 16 a 17 horas y hasta 500 metros de la casa. Menores de 4 años no es obligatorio el uso de tapabocas. En plazas y parques solo se puede circular por las veredas y paseos internos. Los municipios deberán vallar y presentar juegos y elementos de gimnasia en parques y paseos. No se podrá correr ni hacer gimnasia, ni andar en bicicleta ni practicar deportes. Durante el horario referido, sábado y domingo de 16 a 17, queda terminantemente prohibido toda circulación vehicular en todas las ciudades de la provincia, excepto ambulancias en emergencia y móviles policiales, para permitir que todas las calles de las zonas urbanas estén disponibles para el paseo de los niños. Se debe respetar el distanciamiento social y todas las medidas de higiene. Todas estas ampliaciones de actividades se encuentran supeditadas en su continuidad si logramos mantener la curva de crecimiento de la infección viral como hasta ahora, es decir, que no tengamos nuevos casos que impliquen la duplicación de la cifra actual en un término menor de 25 días. Todos los detalles en diariopanorama.com